Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba escucha a diario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. Hasta la Séneca tenemos adquiridas 77.4 millones de dosis para 38.7 millones de personas. Esta me estoy refiriendo a la que se está envasando, que visitamos el día de ayer, y eso es lo que equitativamente le correspondió a México. Ahí se respetó la equidad entre todos los países de América Latina y el Caribe. Pfizer, se tiene un contrato de 34.4 millones de dosis para 17.2 millones de personas. Este está llegando, es más, hoy a las 9.05 de la mañana llega otro embarque con 511 mil dosis. Sin embargo, estamos lejos de este número, que es lo que México contrató. CanSino, ustedes saben que en México se hizo la fase 3. Se contrataron 35 millones para 35 millones de personas, porque esta vacuna es una sola dosis, no dos. Ya llegaron a México dos millones de dosis que se están envasando, igual que las que mencioné de Astra. La siguiente vacuna es Sputnik V, que también queremos agradecerle mucho, presidente, porque Argentina nos ayudó a tener acceso a esta vacuna. Nos puso en contacto con las autoridades rusas y nos facilitó el acceso. Muchas gracias de nuevo. El día de ayer llegaron las primeras 200 mil ayer por la noche, cosa que reconocemos muy especialmente al presidente Vladimir Putin, al canciller Lavrov, Sergey Lavrov, y al embajador de México, Víctor. Ayer estuvo conmigo en la noche, muy emocionado también. Gracias, Víctor. Bueno, luego tenemos AstraZeneca, que vino de la India, del Instituto Serum. Aquí se contrataron dos millones de dosis para un millón de personas. De esta ya llegaron a México 870 mil. Estamos esperando el segundo embarque. Por último, Sinovac. Es una vacuna de también dos dosis. Se adquirieron 10 millones para 5 millones de personas. Gran total firmado, pactado y pagado los anticipos. 234.33 millones de dosis para 134.66 millones de personas. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario.